El suministerio, señora ministra, ¿por qué no pone una partida presupuestaria para que todas las víctimas que quieran recurrir se le financien? ¿Eh? Recurran ustedes, hombre. Ya está bien. Y encima querían que esperaran. Y encima ya era amenazando con diciendo que va a haber una oleada de nuevos recursos y de nuevas escarcelaciones. Gracias a esta modificación. Termino ya, señora presidenta. De la derecha antifeminista. Ni el Partido Socialista, ni el PNV, ni esta diputada somos derecha antifeminista. No tienen vergüenza. Ya han hecho daño a las mujeres y a los niños de este país. Corrijan y pidan perdón.